Cuando espunta la luna Una voz, una voz que dice Sospirando así Mamma Luna, cuando viene la notte bruna El mío fuerte volso soñar Y está siempre a esperar Mamma Luna, mi amor no la fortuna Cerco en vano un otro cuore Y mi porto un poco de amor La esperanza mi es más bella Y una boca da baciar Dillo tú con la miastella Que yo voglio tanto amarle Mamma Luna, cuando viene la notte bruna El mío fuerte volso soñar Ti sto sempre ad aspettare Vedo tante scintille Mamma Luna, así Mamma Luna, cuando viene la notte bruna El mío fuerte volso soñar Ti sto sempre ad aspettare Mamma Luna, cuando viene la notte bruna El mío fuerte volso soñar El mío fuerte volso soñar De la notte bruna